Nación Proyecto en Granada De costa a costa creciendo, de costa a costa creciendo hasta crear su Academia Lugar donde el saber reside, compartiendo sabiduría y fin Lugar donde verso a verso comparte el poeta sus emociones secretas Academia de la ciencia Bellarte y buena letra Academia centinela Academia fiel centinela Centinela de grandeza Academia de la ciencia Bellarte y buena letra Creció un proyecto en España para unir escritura y belleza Y fue traspasando frontera hasta crear su Academia Creció un proyecto en España para unir escritura y belleza Y fue traspasando frontera Y fue traspasando frontera hasta crear su Academia Lugar donde los escritores plasman en libros sus plumas expertas Lugar donde el razón a inmortalizan vidas propias, vidas propias Academia de la ciencia Bellarte y buena letra Academia centinela Academia centinela Academia centinela 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 De grandeza Hay un lugar en el mundo donde las bellas artes se muestran Decorando con colores esta vida, vida nuestra Hay un lugar en el mundo donde las bellas artes se muestran Decorando con colores, decorando con colores esta vida, vida nuestra Academia de la ciencia Lugar donde el razón e inmortalizan Lugar donde verso a verso comparte el poeta sus emociones secretas Academia de la ciencia Academia de la ciencia Academia de la ciencia vecindade Decorando con colores Ciudad Academia de la ciencia donde aquí cada persona Da lo mejor de él, su esencia, la academia, nuestra academia. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.